El metro de la Ciudad de México, un transporte de uso constante y necesario para los ciudadanos, ya que te puede llevar a casi cualquier parte de esta gran ciudad. También es muy popular por los acontecimientos que llegan a pasar, pero nosotros nos enfocaremos en los extraños sucesos que ocurren en este, ya que en ciertas zonas del metro hay gente que ha escuchado desde sonidos extraños o incluso ver cosas inusuales en altas alturas de la noche. Gente que trabaja en las estaciones del metro y que vigilan en las madrugadas han sido testigos de esto, puesto que en las vías de este transporte han ocurrido accidentes. Quizás sea esto la causa de estas apariciones. Acompáñame a ver estos videos donde se muestran estos extraños acontecimientos. Gracias. 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 ¿Hace rato se veía más fuerte? Sí, está más fuerte. 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 ¿Quién tiene el radio? Está ahí arriba. Mira, ¿ya ves cómo lo vuelve a aparecer ahí? Toma foto. Recuerda que al final tú tienes la palabra, cuéntame, ¿qué opinas en la caja de comentarios? También, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal, para que puedas ver más contenido. Compártelo, compártelo con tus amigos para que más gente pueda ver este video, y síguenos en las redes sociales, te hablo Mares, y nos vemos hasta la próxima. Chau. Chau.